Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver cómo crear una herramienta de Q&A, de preguntas y respuestas, usando tu propia data. Nuestra data, en este caso, va a ser una serie de documentos de legislación sobre un tema muy concreto. Vamos a tomar esos documentos y en base a esos documentos crearemos una herramienta, una base de conocimientos, digamos, en la cual estaremos utilizando, por un lado, como el LLM Gemini 1.5 Pro y luego como herramienta que pone todos los componentes a trabajar, la base de datos de vectores y el modelo de embeddings, que también usaremos el 1 de Vertex AI, y el LLM va a ser la Unchain, como no podría ser de otra manera. Bien, vamos allá. Es un tema bastante interesante. Entonces, os he creado un notebook, como es habitual, que luego subiré al repositorio, y el cual estoy ejecutando hoy en local. En un code environment, al cual, pues, como veis aquí, os he pasado las librerías que necesitáis para instalar, y luego os pongo una serie de links a todos los componentes importantes que a los cuales le deberíais echar al menos un vistazo para ver de qué se tratan y qué es lo que hacen, como son la Chain Retrieval Chain, o, bueno, o las propias clases que tiene LLM Chain para trabajar con Vertex AI y los modelos de Gemini. Esta parte de aquí, que es de donde estamos importando las dos clases, Chat Google Generative AI and Google Generative AI Embeddings. ¿Qué más? Otra cosa importante, bueno, el tema para cómo se integra también ChromaDB, que es la base de datos de vectores con los embeddings de Google, de Vertex AI, con uno de los modelos que hay disponibles, y qué más interesante, bueno, el tema de autenticación de Google, que os pongo también para que los que sois nuevos en el canal, pues, os podáis crear la service account, para poder loguearos contra, o sea, hacer autenticaros contra el servicio de Vertex AI, y luego también para poder conseguir la clave de Gemini AI en el Gemini Studio. Bien, por cierto, como supongo que los que veáis este vídeo, y eso es un requerimiento para poder seguir esto, pues, tenéis creado vuestra cuenta en Google, a ver si la encuentro, tenéis vuestra service account creada, si no os doy ahí el link de cómo crearla, y a ver si encuentro donde tengo Vertex AI, que no lo encuentro ahora, tengo tantas páginas abiertas que ya no sé dónde está, bueno, luego si no nos logueamos y vemos. O sea, tenéis que tener, obviamente, vuestra cuenta en Google Cloud, el servicio de Vertex AI es activado, una cuenta, una service account creada, con permisos para acceder a Vertex AI, vía SDK, y qué más, y el resto, pues, bueno, ah, y una, y la clave de Gemini AI, en este caso. Vamos allá. Importamos lo que necesitamos, las librerías, aquí creo que está repetida esta, que estoy viendo ahora. Bueno, luego cargamos, por un lado, mi configuración, donde tengo el proyecto, la región, la clave de Google AI, y luego, por otro lado, el fichero, la service account, que la tengo en un fichero JSON, hacemos un login en Vertex AI, perdón, creamos la service account, cargando el fichero JSON, y luego hacemos un init en Vertex AI, para estar autenticados. Con esto luego subimos la clave de Gemini API, del API de Gemini, la cargamos en memoria, aquí creamos una instancia de ChromaDB, con un pad persistente, en el directorio ChromaDiskorDB, que es este que veis aquí, para los que no conocéis ChromaDB, pues es una base de datos de vectores, gratuita, que por debajo, como estáis viendo, se basa en SQL Elite 3, que es la base de datos, que viene con Python, y bueno, pues es bastante eficiente, y compite, bueno, compite en ese mercado, con otras muchas, pero bueno, es una muy sencilla de usar, y bueno, te permite hacer, al menos tres, mecanismos de búsqueda, que bueno, para el propósito que necesitamos, está más que de sobra, no nos tenemos que ir a, a alguna más complicada, ni siquiera una de pago. Podríamos haber usado perfectamente, también Face, en este caso, los pasos, hubieran sido, muy similares, lo único que cambiaría aquí, en este caso, sería la parte de, de cómo, bueno, si vais a persistir, y cómo añadís los documentos, al, al vector store. Pero en definitiva, esto nos va a dar, un poco lo mismo, si queréis algo, un poco más sofisticado, pues quizás a lo mejor, para hacer Semantic Similarity, podemos usar, como os digo, el, eh, Files, que, que, que permite hacer, ese tipo de búsquedas. Luego nos creamos, un cliente, que va, lo, este, lo usaremos, este componente, en el Retriver, eh, nos, eh, lo instanciamos, con uno de los modelos, de Embedding, que tiene, y luego creamos, una Embedding Function, este, eh, esto viene, de, eh, ChromaDB, y ChromaDB, tiene una serie, de, integraciones, entre ellas, o sea, con OpenAI, con coger, con Transformers, y, por supuesto, con los Embeddings, de Google, y, de esta manera, lo que estamos creando, es una, una función, que es, eh, para, para poderla utilizar, en un mapping, a la hora de, crear los Embeddings, de los documentos. Entonces, leemos, los documentos, que tengo, en un directorio, que los tengo aquí, a mano, son una serie de, es legislación, de, de distintos tipos, de, leyes, y legislación, de un tema, va sobre temas médicos, y, en otro tema, que estoy trabajando, con, eh, en otro tema, que estoy trabajando, también, con el, con el Gemini, todo con Gemini, y, bueno, lo que vamos a hacer, es cargar todos estos documentos, y crear una base de datos, de conocimiento, específica, de, este tema, que es, digamos, lo que os digo, es un tema médico. Entonces, leemos todos los documentos, en el, en el OnlyFile, pues tenemos, exclusivamente, los nombres de los, eh, documentos, que están en el, en el folder, me creo una función, cita, para cargarme el fichero, y transformarlo, en documentos, Lanchain, con el PY, PDF, PDF, lo que hacemos, es cargamos el, el PDF, y extraemos el texto, y, por cada página, nos va a crear, un, un objeto, esto ahora, así que, si lo vemos, es bastante sencillo, eh, a ver, creo que lo tenía, por aquí, en otro fichero, que, que he trabajado antes, aquí, por ejemplo, veis, estoy tomando uno, eh, vamos a ejecutarlo, de nuevo, quizás tenga que, porque esto creo que, esto no lo ejecutamos, pero si vamos a ejecutar, esta otra parte, y como veis, el loader, lo que nos va a generar, son una página, por cada documento, 283, si tomas la página, número uno, pues tienes, un documento, Lanchain, en el cual, eh, pues bueno, tienes el texto, y luego la metadata, que en definitiva, es el fichero, y la página, con esta metadata, también vamos a, vamos a reusarla, luego, para incluirla, en la, en el, en la base de datos, de vectores, luego me creo otra función, aquí, en la cual, eh, añado, para añadir, los documentos, a la base de datos, digo, a la base de vectores, en la cual, pues bueno, estoy, tomo uno a uno, cada una, de las páginas, o sea, le paso las páginas, del documento, le paso el nombre del fichero, le paso la función, de embeddings, y, pues, itero a través, de cada una, de las páginas, y me creo, por un lado, los embeddings, que tienen, 768 dimensiones, utilizando ese modelo, eh, esto lo añado a una lista de embeddings, la metadata, que la creo con el nombre del, con el número de página, y con el nombre del fichero, luego creo un, eh, identificador único, y luego le añado el texto al, eh, eh, como se dice, el contenido de la página, lo que, en este caso, es el, del objeto documento, el documento, el, el atributo page underscore content. Una vez que tienes eso, pues, eh, me creo una colección, dentro del, eh, de la base de datos, sabéis que podéis tener múltiples colecciones, dentro de la base de datos, y, eh, con el, con el método, get of create collection, y le paso como función, para hacer el embeddings, la que me he creado, aquí arriba, embedding, google.if, embedding function, vale, esto va, eh, por defecto, esta función, utiliza el mismo modelo, esto, tener cuidado, si vais a utilizar el 4, lo mismo, aquí tendréis que poner el 4, eh, eh, el, el modelo más reciente, de, de embeddings, de, de Google, he utilizado el 1, bueno, yo creo que con el 1, es más que suficiente, pero, es, lo dejo a vosotros, entonces, nos, eh, aquí nos conectamos, eh, o sea, creamos una colección, y, con el, eh, entero a través de todos los ficheros, consigue, con el, creo un pad, ah, cargo el, el fichero, con la load files, y consigo, las páginas, extraigo, el texto, o sea, está, el PY PDF loader, va a extraer el texto del PDF, y lo va a colocar por páginas, en documentos, una por página, y, eh, como habéis visto, extrae, el texto, lo coloca en el atributo, page content, y luego, crea la metadata, entonces, aquí, cargo la meta, eh, extraigo los, las páginas, de cada fichero, luego, los, los, eh, toda la información, para, para, de, 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 eh, fichero en concreto, todas las páginas, construyo, eh, los documentos, el vector de documentos, el vector de identificadores, la metadata, y los embeddings. Y, y luego, añado, añado, todos los documentos, que me han generado, un, un PDF, los añado, a la colección. Y aquí, solo estoy imprimiendo, el número de, eh, documentos, que tengo en la colección, cada vez que añado uno. Como veis aquí, voy cargando cada uno, este tiene 673 páginas, ta, 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 hasta el final, que hemos cargado, 3807 páginas. Luego aquí, eh, creo el, el vector store, eh, este, aquí estoy cargando, directamente, eh, lo que tenemos, lo que acabamos de crear, y, y salvar en la base de datos. Si os fijáis, la base de datos, luego, perdón, la base de datos de vector, la base de vectores, pues tiene un tamaño, de 68,7 megabits, o sea, que le hemos, he introducido todo esto, y algo, no sé cuánto ocupan, en total, los documentos, pero menos, de 68 megabits. Si no me equivoco, eh, 23, 25, 27, 35, si, menos, 35, 43, menos que el, que, que los 68, un poquito menos. Bien, creamos el vector store, luego, lo convertimos como un, retriever, genera, creamos el, LLM, que tienes ahí, con, estamos utilizando el Gemini 1.5 Pro, 001, repasamos las credenciales, de, de, de Vertex AI, creamos una template, template, entonces, la template, tiene dos, dos variables, contexto e input, el contexto, lo va a generar, o sea, dependiendo de la, lo que va a hacer, hacer aquí, con la chain, es lo siguiente, tú generas una query, que es una pregunta, y esa, esa query, la va a transformar, el, la, la chain, a través de, en este, a través de este método, en una, perdón, a través de este método, que ha, create retrieval chain, va a pasar, este documento, lo va a transformar, con el, con los embeddings de Google, en un vector, buscará, en nuestra base de datos, chroma, los documentos, que son, más similares, a esta query, que estamos haciendo, y nos va a retornar, lo que viene aquí, que de momento, pues hemos dicho, que, que retorne cinco documentos, esos cinco documentos, en conjunción, estos, esos son los que van a ir, en la variable contexto, y, de nuestro prompt, y luego, en el input, pues irá a la query, que estamos haciendo, entonces, aquí estamos creando, por un lado, el prompt, el prompt va a venir, con la, creamos una template, el, creamos el objeto, create, esto, document, chain, con el, nrm y el prompt, y luego, el, el, esta, esta variable context, no la tenéis que, digamos, actualizar, porque esa, la usa internamente, la chain, para, y la, y, como se dice, y la rellena, con lo que le, retorna, croma, de lo que es, de los documentos, que son más similares, a la query, o que responden mejor, a la query, que estás haciendo, entonces, con los documentos, que retorna la base de datos, la base de datos, de la base de vectores, más, el, el input, que, que le, que hemos hecho, que es en este caso, esta query, pues lo que vamos, lo que, esto se lo vamos a pasar, al LNM, y va a construir una respuesta, entonces, aquí, como veis, le hago una respuesta, entonces, invocas a la, a la chain, ahora internamente, creo que podemos hacer aquí, si no me equivoco, vamos a ver, si, es, perverse, igual true, no sé si es aquí, si no, no, no le gusta, vamos a ver, donde lo podemos colocar, para que veamos, los pasos de la cadena, un momento, retriver, si, puede que sea aquí, un segundo, bueno, no he conseguido, hacerlo esto, pero bueno, al final, nos devuelve, de todas maneras, los pasos, de una forma, más detallada, como veis, lo podemos pasar aquí, una vez que invocas, la chain, le pasas la query, y aquí, pues te devuelve, y bueno, pues ahí, está devuelto, si, si ahora miramos, el documento, pues vamos, antes lo está mirando, y efectivamente, son estas, las, las clases, podemos mirar también, el, el verbose, lo que nos ha, lo que nos ha sacado, si es que ha sacado algo, porque esto no tengo muy claro, que funcione, verbose, cual, true, esto no, no funciona, esto no ha funcionado aquí, como, como yo esperaba, lo que estaba esperando, es que me diera, todo, toda la serie de pasos, que está haciendo, que está haciendo, la chain, pero bueno, lo encontraré, y aquí tienes, pues todo lo que le ha pasado, eh, para, para formar el contexto, que en definitiva, si, si miráis, el, la longitud, de los documentos, pues veréis, que le ha pasado, cinco documentos, ups, le ha pasado, cinco documentos, para, crear el contexto, de, de esta query, y bueno, ya lo tenéis, esto, pues ahora, podéis aplicarlo, a cuantos documentos, queráis, a cualquier entorno, lo único, que tenéis, que cambiar, es, el vuestro, eh, y, como se dice, los, los documentos, que queráis, que queráis usar, eh, y, eh, podéis crearos, eh, otro, como se dice, otra colección, en la misma base de datos, no tenéis, por qué cambiarla, si esto, es cierto, cierto es, que, si la base de datos, se hace muy, muy grande, quizás, os interesa, interese, pasaros a otra, más eficiente, o a un servicio, eh, online, como pueda ser, Pinecon, pero, vamos, si lo mantenéis, en un, en un, en un, como si, en un tamaño, aceptable, esto todavía, sigue siendo aceptable, incluso, si llegamos hasta, los 400, 500, incluso, más megabytes, incluso, un gigabit, esto es aceptable, para esta, para esta base de datos, si se fuera más allá, eh, yo os recomendaría pasar a otro, a otro, a otra tecnología, para hacerlo, más eficiente, y si vais a hacer, podéis hacer otra versión, de este documento, sencillamente, perdón, de este, de este, de este, de este proyecto, sencillamente, con, añadiendole un solo documento, y hacer la query, no persistiendo, y le pasas el documento, crean los, eh, embeddings, eh, on the fly, e interrogas al documento, para lo que te dé la gana, eh, lo que pasa, que eso tiene un coste, obviamente, Vertex AI, no es gratuito, y los embeddings, tampoco son gratuitos, entonces, por eso, yo lo voy a persistir, y caso de que quieras añadir, un documento adicional, pues solo tienes que añadirlo, al, 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 y, ya, a partir de ese momento, puedes empezar a hacer, eh, queries al mismo. Muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, eh, el tema, eh, es bastante interesante, y os da muchísima flexibilidad, para, bueno, esto, como veis, aquí hemos especializado, eh, al modelo, en un tema, muy, muy concreto, que es, es un tema forense, eh, de algo que estoy trabajando, y como veis, esto, por seguro, que no lo sabe, eh, el, Geminine, ni OpenAI, ni otro modelo que podáis utilizar, eh, es algo que es muy concreto, y lo podéis aplicar a cualquiera de los, de los entornos, de las materias, tan pronto como le pases, una documentación, podéis hacerlo con una documentación técnica, una documentación legal, una documentación, lo que sea, le pasáis el, los, los documentos, los, eh, hacéis una, o sea, los, los cargáis en la base de datos, y a partir de ese momento, la chain es bastante sencilla de, de crear, y ya veis que funciona, muy bien, muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, si os ha gustado, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, y ayudarme a, a promocionar el canal, pasándolo a vuestros compañeros y amigos, eh, con likes, y con, y con comentarios, y con todo lo que creáis que, que, que pueda ayudar. Venga, un saludo, hasta pronto.